Muy buenas queridos amigos, vamos a vivir nuestro decimocuarto día. Estamos cerrando la segunda semana de nuestro itinerario de 33 días de consagración a la Divina Misericordia. Y el título de la reflexión de hoy es, No más ladrones de esperanza. No queremos que nos quiten la esperanza, no queremos que nos quiten el amor y que nos quiten aquello que nos hace confiar absolutamente en la misericordia de Dios. Hoy vamos a ver un texto de Santa Teresita, una de sus cartas que tiene un contenido maravilloso y poderoso. Ayer veíamos que Santa Teresita es una profetisa porque nos ha mostrado que ese anuncio de Dios de la misericordia en este tiempo presente quiere obrar en nosotros el increíble milagro de hacer de nosotros unos grandes santos a través, y no diría yo a pesar, sino a través de nuestra pequeñez. Ese es el pequeño camino. Para que esto sea posible nosotros simplemente estamos llamados a decir, como reza la imagen que el Señor le mandó a pintar a Santa Faustina, decirle al Señor Jesús, yo confío en ti. Pero es posible que haya algo que nos esté reteniendo, que nos esté frenando y que no nos permita lanzarnos. De pronto todavía, quizás todavía no hemos podido entregarle completamente nuestra confianza al Señor. Y es importante pensar en esto que llamamos los ladrones de la esperanza. Quizás en los primeros días hemos visto que hay ladrones de esperanza. Hay personas que pueden decir, bueno, Santa Teresita, sí, la pequeña, tal, pero en realidad no era ninguna pequeña. En realidad Santa Teresita era una santa impresionante, con grandes deseos de santidad, con una oración muy elevada, con sacrificios y penitencias muy rigurosas y tal. Y esto nos puede quitar como la idea de que podemos ser parecidos a ella y que su sencillez nos puede ayudar. Y entonces esos son los ladrones de esperanza, no esos pensamientos, esas frases que nos dicen, hey, no te engañes, eso no es para ti. Eso que parece ser para ti en realidad no es para ti. Pero Father Michael, que ha escrito este itinerario, cuenta una experiencia muy bonita. cuando ha decidido, digamos, penetrar en todos los escritos de Santa Teresita para realmente descubrir si esos ladrones de esperanza tienen razón o no la tienen. Si él realmente puede soñar con una santidad como la que plantea Santa Teresita o en realidad no es así. Entonces, él dice que ha encontrado un texto que es la clave de, digamos, de entender que lo que dice Santa Teresita es verdad, que la santidad en realidad es para los pequeños. Y es la carta 197 de las obras completas, digamos así, de las cartas que han sido recogidas de Santa Teresita. Esta carta nos invita como a navegar sobre la marea, como quien hace surfing, la marea de la confianza y del amor. Realmente lanzarnos a una experiencia, a una especie de aventura con el Señor. Es interesante entender un poquito esta carta. Esta carta es la respuesta que Santa Teresita envía a su hermana Marí. Santa María, perdón, la hermana María del Sagrado Corazón. Que a su vez es otra respuesta que María había hecho a una de las enseñanzas de Teresita de la cual hemos hablado en estos días. Esta enseñanza del pequeño pajarito que no podía volar, pero que confía en el amor del Señor. Quizás recordamos esa imagen, ¿no? El pajarito que no puede volar, en cambio el águila. Esta idea de que ese pajarito puede tener corazón y ojos de águila y Dios lo puede llevar a unas grandes alturas. Entonces, ¿cuál es el problema? Marí, al escuchar esta enseñanza de Santa Teresita, en realidad no le gustó mucho la historia, no le gustó mucho la imagen. Le pareció que era inapropiada. Y entonces, bueno, ella vivía en el mismo convento de Santa Teresita y ella miraba a Santa Teresita y todos los días veía, digamos, los deseos impresionantes de santidad de Santa Teresita, los sacrificios y los sufrimientos que ella tuvo que soportar. Entonces, Marí, al ver a Santa Teresita, decía, si este es el pequeño pajarito, entonces, ¿qué vengo siendo yo? Más o menos. Y en ese sentido, se desanimó. Y concluyó que Santa Teresita, en realidad, no era un pequeño pajarillo, sino que era un águila, en realidad. Ella se sintió realmente demasiado pequeña, al lado de la que, a su vez, decía que era pequeña. Y es muy interesante, porque esa cuestión que plantea Marí le dio pie a Santa Teresita para explicarle de una manera más profunda en qué consiste esta imagen del pajarillo, pero, digamos, de realmente mostrarle que nunca se debe descorazonar ante su propia pequeñez. Y es bueno, vamos a leerla un poquitico, lo que dice esta carta, tratando de nosotros ponernos allí. Y esto nos puede ayudar muchísimo. Querida hermana, ¿cómo puedes preguntarme si es posible para ti amar a Dios como yo lo amo? Si tú entendiste la historia de mi pequeño pajarillo, no me habrías hecho esta pregunta. Mis virtudes, mis talentos, mis dones, aquí podemos poner los nuestros, no son nada. Ellos no son los que me van a dar la ilimitada confianza que siento en mi corazón. No son mis capacidades los que me dan confianza. Ellos son, estos dones, estas capacidades, a decir verdad, las riquezas espirituales que nos pueden hacer injustos cuando nosotros descansamos en ellos con complacencia y cuando pensamos que ellos son algo grande. Ah, yo realmente siento que esto no es lo que agrada a Dios en mi pequeña alma. Lo que agrada a Dios es que Él ve mi amor, mi pequeñez y mi pobreza, la ciega esperanza que yo tengo en su misericordia. Esto es mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no va a ser tuyo? Oh, querida hermana, yo te ruego, entiende, pequeña niña, entiende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, mientras más débiles somos, sin deseos ni virtudes, mientras más débiles somos, más estamos dispuestos para que las obras de su amor que consume y que transforma vengan a nosotros. O sea, la fuerza no está en lo que poseemos, sino en nuestro deseo y en lo que no poseemos. Pero nosotros debemos quedarnos siempre pequeños y sin fuerzas, y esa es la dificultad. Siempre queremos es ganar cosas en vez de permanecer pequeños. Quedémonos muy lejos de todo lo que brilla y amemos nuestra pequeñez, amemos sentirnos nada, y entonces podremos ser pobres de espíritu y Jesús vendrá por nosotros y nos transformará en llamas de amor. Yo quisiera hacerte entender, querida hermana, lo que yo siento es la confianza y nada más que la confianza la que nos lleva al amor. Esto no merece más explicación, es una maravilla. Hoy podemos pedir esa gracia estupenda para nosotros, que nadie más nos quite la esperanza, que no haya más ladrones de amor y de esperanza en nuestra vida. Oremos. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, ayúdame para abrazar este pequeño camino con todo mi corazón. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.